la lengua y nos dice pancha plancha con cuatro planchas con cuatro planchas, pancha plancha a nosotros nos encanta escuchar todo ello del profeta y lo más que nos gusta es cuando el profeta nos dice que Dios nos va a dar bendición, que Dios te va a dar cosas buenas porque la mayoría de las pastolas de los profetas que hay en el día de hoy lo que hacen es invitando a Walter Maitago y al niño prodigio y al indio mazónico, lo que hacen es dándonos unos mensajitos por ahí Chiquichapa es el mismo en Estados Unidos